¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Atomic Heart. Vamos a probarlo en Series X. Bueno, he estado varios días que no he subido vídeos ni he hecho absolutamente nada porque no he tenido tiempo ni de rascarme la espalda. Ha sido una semana bastante intensa y esta que entra es parecida. Así que intentaré grabar algunos vídeos este fin de semana que tengo un poquito más de tiempo. Y bueno, vamos a ver. No he probado todavía Atomic Heart. Juego que se ha llevado buenas críticas o se está llevando buenas críticas por parte de prensa, usuarios... Yo me fío más de los usuarios, la verdad, muchos de ellos reconocidos. Pero que también hay varios colectivos que están pidiendo su retirada o exigiendo su retirada por todo el tema de la guerra de Ucrania y demás. Bueno, es un videojuego, ¿vale? No es algo que vaya a determinar si la guerra puede ir de una forma u otra, ¿vale? Quiero decir, es un videojuego. Simplemente. Vamos a empezar una partida nueva. Apocalipsis. Fallo local, ¿vale? Que supongo que será el modo, pues... Normal. Y vamos a ver qué nos ofrece este Atomic Heart. He leído por ahí que... Este es el rollito... Nuk-Nuken, ¿no? También así, con ese humor un poco de... Bueno. Me encanta este sitio. Da buen rollo. El complejo Cheromi se concibió para ser un lugar de trabajo cómodo e ideal. Cállate, guante. Ya he estado aquí antes. ¿Llevaremos para el discurso? Sí. Hay tiempo de sabrar. Hasta poder... ¡Vamos a ver las atracciones luego! ¡Qué guapo! A ver, podemos mirarnos... Sí, sí, sí. Mira, mira cómo le da vueltas. Ese es uno de los robots, ¿no? Sí, es un robot. La que está explicando un poco... Uy, ¿qué ha pasado? ¡Hostia! Sí, hombre, por supuesto, tal vez. Trae para acá, ese... Sí, claro, gracias. Bueno, un refresco, joder. Eso es un poco... Eso es un huiscazo. Madre mía, qué ambientación. Ah, míralo ahí. Aún están puliendo los sistemas de navegación de los robots. Ya, me he dado cuenta. Mira el robot ese. Es que la ambientación más buena, ¿no? Tía puta. Sí, sí, la ambientación es chulísima. Pero muy, muy chula. Mira, mira el robot este que se ha quedado ahí dando vueltas sin sentido. ¿Qué les pasa a tus ayus, Andrei? Se han vuelto locos. ¿Qué diablos les has hecho? Llevan así todo el día. El número 3 está jorobado. Tienen que pintar esas casas, pero mira a qué se dedican. Es que las barquitas estas no corren. Te los pongo a punto. Sujétame el cerdito. Si llevo un cerdito, dices. Y eso es un barraco. ¡Barraco! Eso es un... Vale, pues. A trabajar, gandules. Vamos, vamos. Se le va ahí la cabeza, ya verás. Anda, lo conseguiste. Mil gracias. Disfruta de los festejos. Buah, tío. ¡Oh! Me han dejado a mí. Mira, mira, mira. Buenos días, chico. ¿Qué tal estás? ¿Has dormido a gusto? Buenos días, doctor Sechenov. Descansé bien. A tus órdenes. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrado. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Ten cuidado con él. Es más importante de lo que cabría esperar. Sí, doctor Sechenov. Conmigo estás a salvo. Preséntate en el laboratorio para completar la integración del guante. Hoy tengo la agenda completa, así que Mikael Stothausen te pone al día. Luego hablamos. Entendido. Joder, qué ambientación más buena. Es que es acojonante. Esto es un inicio tipo... De los que recuerdas. Igual que el inicio de Bioshock. Por ejemplo, cuando caes en el avión. Y entras en el faro. Quiero decir, es un inicio muy bueno. No seas cristalinas, no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas para variar. Vale, vamos a bajarnos. El tío, vaya estatua allí, la Virgen. Joder, qué ambientación más chula. Vale, pues vamos a bajarnos, ¿no? Ahí vamos. Lo primero de todo, que nos ven los pies. Sí, vale. Eso me gusta verlo siempre en los juegos. ¿Qué pasa, amiguete? Vale, es por allí. Ya va súper rápido, ¿no? Vale. Mira qué robot. Estas son las rumbas, ¿no? Joder. La ambientación más chula. Es que se nota que hay vida, ¿no? En el sitio. Se nota... Hola. Robótica, armamentística. Justo a tiempo para la polimerización universal. No hay quien detenga el progreso, ¿eh? Así es. A que te llena de orgullo. Sí, sí. Está muy bien. Vale, aquí podemos... No hay nada de armamentística. No es que se cuece en biología. ¿Qué se cuece en biología? De todo, camarada. Por poner un ejemplo. Nuestros científicos acaban de desarrollar un complejo vitamínico experimental que promete aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos soviéticos a entre 100 y 150 años. Solo de los soviéticos, ¿eh? Solo de los soviéticos. A ver. Tal y como van las cosas, dentro de 5 años los robots serán completamente indistinguibles de los humanos. Los modelos antropomórficos anticuados, como yo, recibiremos un recubrimiento polidérmico completo que nos permitirá hacer expresiones faciales sumamente sutiles. Llegará el día en que comprarás el periódico y ni te darás cuenta de que te lo está vendiendo un robot. Preferiría poder diferenciar a humanos y robots desde el primer momento. Sí, es mejor al final de armamentística. ¿Cuántas de la armamentística? Pregunto por interés profesional. Hay un artículo breve sobre un nuevo sistema. Algo relacionado con que el camarada Kalashnikov está dándole una vuelta a la obra de Gauss sobre magnetismo para mejorar el armamento electromagnético moderno. Dicen que espera aumentar su potencia entre 3 y 5 magnitudes. No me importaría darle un tiento a eso. En un campo de tiro, claro. En un campo de tiro. Bueno, venga, hasta luego. No te voy a robar más tiempo. No te estreses. ¿Un periódico? ¿Para qué coño quiero uno? Por si no te has dado cuenta, los periódicos son fuentes de información. Es el guante, ¿no? Que habla en la mano. ¿Por qué no me das tú la información? ¿Qué quiere este? Te recuerdo que puedo mostrar información sobre el entorno en tu retina. No te hará más inteligente, pero será más fácil de leer. Usa el menú integrado del guante. Capullo. Joder. Buenos días, camarada. Acércate, que estoy para ayudarte. ¿Quieres tu dispositivo pensamiento? Ya va siendo hora. Esta mierda, ¿no? No, gracias. Solo estoy mirando. ¿Para qué limitarte a mirar cuando puedes conseguir un dispositivo personalizado ahora mismo? ¿Qué mierda es esta? Puedo ayudarte a elegir el modelo adecuado hasta que haga juego con tus ojos. ¿Qué tal uno de color morado grosella? Porque estás polimerizado, ¿verdad? Claro que sí. Oye, creía que estos dispositivos no se ponían en línea hasta el lunes. Así es, camarada. Pero a juzgar por tu uniforme, tienes permiso para activar tu neuroconector pensamiento de inmediato. Por el momento, el dispositivo sirve como linterna y teléfono personal. Pero también para que los usuarios se acostumbren a llevarlo en la cabeza. Muy bien. ¿Es gratis, verdad? Por supuesto. Permíteme que te lo conecte. Venga, pues venga. Conectamelo. Vale, muy bien. Pues venga. Pone esa mierda. Elige uno, ¿no? Ese mismo. Bueno, la he elegido solo, así que me da exactamente igual. Si no, se va a ver. Madre mía, ¿qué? Bueno, póntelo ahí. Vaya, no puedes tenerlo a la mierda. Clase de avería. Lo siento mucho. Mira, no le des más vueltas. Tampoco soy muy de joyas. Hasta luego. Mierda, ya creía yo que me iba a poder poner. Charles. Charles. El protagonista es un retrasado también, ¿eh? Es tontísimo. Pero bueno. Bueno, hemos llegado. Vale, es por allí. No me voy a entretener hablando con muchos más porque... Tiene una ambientación tan chula. Ahí hay otro subnormal de estos. Pero no voy a hablar más. Madre mía, qué guapo, ¿eh? Qué chulo. ¡Under! Lo que pasa es que... Corre mucho el tío también, ¿no? Me gustaría ir un poquito más lento por esta zona, pero bueno. No puedo pasar nada. Hay gente con los robots. Esto seguro que es... Ah, me creía que no tenía cabezas. O de la tía. Los robots pues se van a poner locos perdidos y... Y se van a ir a la de Dios. Desfile aquí, ¿no? Partida guardada. Sí, hay un desfile. Mira la dada ahí. Bueno, vamos por dentro. ¿Se puede correr más? Bueno, de momento... Aquí todo el mundo parece feliz y contento. Igual que en China. ¿Has estado en China, camarada mayor? He estado en todas partes. Bueno, en todas menos en China, la verdad. La instalación TV826 no está muy lejos de nuestros aliados chinos. Me gusta su carácter. Y esto... Dicen que se está bien. Claro que sí. No me jodas, este... Bueno, vamos para allá. La pena que la ambientación es súper buena. Esto es... Aquí te cuenta, ¿no? La historia y tal. Bueno, vamos al sitio, ¿vale? Que tampoco... Venga. ¡Joder! Vale, es aquí, ¿no? Vale. Bienvenido, camarada mayor. Hoy es un día feliz. El del nacimiento de Colectiv. Sí, ya, por muchos años. Vamos al grano, ¿vale? Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor Sechenov. La polieducación. Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos son cosas del pasado. Ahora basta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada. Por ejemplo, un plan de estudios universitario de ciencias naturales. ¡Joder! Y de este... Te sacan la carrera metiéndote mierdas en la cabeza. Esto es Matrix. ¿Quieres hablar coreano? ¿O doctorarte en física nuclear? Nada, pues venga. ¿Quieres tocar el piano? Con Colective 2.0 puedes. Que sí, que ya me conozco el cuento. Sáltate la paja, robot. Perdona. Claro. No cabe duda de que tu caso concreto requiere algo más. Érica. Con todo, sigue haciéndote falta una inyección de neuropolímero inicial. El camarada Sechenov te espera. Agente P3. Me dijeron que llegarías de un momento a otro. Ten, toma esta cápsula. A ver, dame, ¿qué me ha dado? Toma la cápsula. ¿Dónde coño está la cápsula, tío? Ah, vale. ¿Qué mierda es esto, tío? Alguante. Venga, enganchate ahí. Listo. Vale, algo absorbido de ahí. A la mierda. ¿Estará la cápsula en el suelo? Acabas de mejorar el guante con una función de escaneo. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directa con tu sistema nervioso, en concreto, con el polímero de las retinas oculares. Para activar el escáner solo tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y... Vale, este es el típico escáner para ver lo que hay en el escenario, ¿no? Y tal. Y tal. Para resaltar enemigo, para resaltar cosillas. Joder. Hay que estudiar una ingeniería. ¿Quién diseñó este chisme? ¿La Santa Inquisición? Vale, pulsa RB para el escáner y ya está. Pulsa RB Pulsa y mantén. Pero el escáner no me muestra una mierda, ¿no? A ver. Pulsa RB Pulsa y mantén. Pulsa D9 para activar el escáner. Ah, vale, coño. Vale, vale, vale. Dándole dos veces, así rápido. A ver. El escáner que hace un barrido. El bablaje es brutal. Sí, sí, vámonos, vámonos. Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Vale. Supongo que se podrá mejorar, ¿no? El escáner para que llegue más lejos o te muestre más cosas y tal. Pero bueno. Mira los robots aquí. Cada vez haciendo mejores robots. Son robots trabajando en hacer robots. Vale, porque esto es un puto robot con bigotazo. Tiene un bigote como... Vamos. La virgen. Todos tienen bigote, ¿verdad? Los cabrones. Sí, sí, sí. Son todos... Son todos Mario. Bueno, venga, vamos por allá. Buah, qué ambientación, tío. Es brutal. Vale, que toda la ambientación soviética y tal de... Es una distopía soviética, ¿no? Digamos. Y hay gente que está molesta por todo el tema de la guerra y todo eso. Pero bueno, es que es un videojuego al fin y al cabo. O sea, esto no... Buah, nere. Bienvenidos al futuro. No, no, si ya... Solo te lo muestro lo que tengas cerca, ¿no? Y tal, a ver. Aquí no tiene pinta de mostrarte nada. Buah, tío. Nuestro líder nos reunió y ahora nos muestra el camino. Padre, hijo, madre, hija. Todos cantamos sus alabanzas cada día la virgen santa. Vale. Vale. ¡Guau! ¡Qué guapo, chaval! Se siente súper pequeño. Da igual cuántas veces venga. Siempre me sorprende. Es... genial. Ha llegado el ascensor. Vale. ¡Uh! Ascensor. Hay que darle a algún sitio, supongo, ¿no? ¿O no? Ah, no. Va subiendo ya. Aquí te sientes el ascensor de los ricos, tío. Con sillas. Lo que pasa es que las sillas tienen ruedas y esto no... No es bueno tener sillas con ruedas dentro de ascensores. Vamos a subir hasta la punta arriba, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos a alguna zona de gameplay tipo ya shooter y tal, ¿no? Porque esto es una introducción necesaria, ¿no? Porque en este tipo de juegos está bien meterte en el mundo, en la ambientación, en la historia, ¿no? Un poco. Vale, ya está llegando. Aquí ya es. No hay puertas, ¿eh? Esto... Llegas y directamente ¡pum! Ahí estamos. Ese es el despacho, ¿no? Del tío. Vale. Son las... las robots que se han visto siempre en los... los tráiler, imágenes y demás. No hay obstáculo que la ciencia no pueda superar. Aparte de un guante electrónico que no se calla nunca. Ten el código de activación del vehículo, camarada mayor. También tiene guante de mierda. Hostia, una llave. Vale. El vehículo está aparcado abajo. Date prisa. No tienes... Pucha la llave. Qué guapa, ¿eh? La bienvenida. Hacía... O sea... El mismo ascensor que nos trajo aquí. Gracias, Einstein. ¿Qué haría yo sin ti? Vale, no podemos pasar. Hostia, son grandísimas, ¿no? Pues que estamos agachados o algo. ¿Le he dado algún botón para agacharme? Vale, así podemos acercar la vista. Ah, no. Para agacharse eres más pequeño todavía. Hostia, son gigantescas, ¿no? La Virgen. Son muy grandes. O que tu tío es Danny DeVito, ¿eh? Que también es posible. Que el personaje sea Danny DeVito y sea pequeñito. Pero bueno. Aquí, Sechenov. Siento que no podamos vernos cara a cara, chico. Los periodistas llevan todo el día cosándome. Dime, ¿qué te parece, Chelomey? Te has construido una buena ciudad del futuro, jefe. No hay nada parecido en toda la URSS. La he construido para todos, no para mí. La humanidad está a punto de hacer grandes descubrimientos. Llegaremos a las estrellas. Estos castillos en el cielo serán el inicio de nuestro viaje a los más lejanos confines del universo. Solo hago que la humanidad se dé cuenta de su propia grandeza. Eres un soñador, Dr. Sechenov. Fantasía y ciencia van de la mano. Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción. Máquinas voladoras, viajes espaciales, e incluso robots. ¿Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción? Las saco de los sueños de la humanidad, Petrés. El hombre nace para soñar, para hacer grandes cosas. Pero, por desgracia, hay quien quiere hacer trizas esos sueños. Y ahí entráis hombres como tú, Serguei. Hombres dedicados a defender la humanidad y su destino. El martillo y la hoja. ¿No es el nombre de alguien, jefe? ¿Con qué calma te lo tomas, chico? Espero que no llegue a tanto. La ambientación es increíble, es impresionante. Pero, vas a necesitar una mejora sustancial del guante. Preséntate en el laboratorio. Te estará esperando una teréscoba que te llevará al complejo Bávilo. Teréscoba es un robot de esos, supongo. Vamos para allá, vámonos. Al coche. Es impresionante, tío. Es acojonante. Es que a donde mires hay cosas. Es brutal. Muy chulo. Me recuerda a juegos tipo Bioshock, Singularity, no sé si lo habéis jugado, el Singularity. Vamos al coche. Los coches son los típicos coches de los años no sé, 40 o 50 o algo así. Sal volando de Sheolimei, o como coño se llama eso. Vale. No sé en qué época está ambientado, pero tiene pinta de ser tipo la época de la Segunda Guerra Mundial o algo así. ¿No? Pero claro, en un futuro distópico y tal. Bueno, futuro, pero en un pasado. Vale, nos lleva el coche, ojito. ¿No tendría que haber una radio aquí? Toda la Unión Soviética se regocija de la presentación de Conectiv 2.0 con festejos en cada ciudad. Nada. Política a tomar por culo. Política a tomar por culo. Buah, qué guapo. No, pero sin copyright, eh, tío. La canción esta rusa no tiene copyright, ¿no? Bueno. Guau, qué alto estamos subiendo. Es verdad que la distancia, conforme nos vamos alejando y tal, pues se ve más chusta, pero el juego está muy bien, eh. Tiene pinta de ser un juego divertido. Lástima que no tenga mucho tiempo para jugar ahora en estas últimas dos semanas. Pero en cuanto pase lo que tengo entre manos, que me tiene muy ocupado, voy a meter una caña impresionante. Estábamos flotando, era, era como... Era una puta isla flotante. Mira todas las que hay. Ah, mira, 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 mira todas las que hay. Este es el... Este es el El Carrier, ¿no? De Shield. Mira, mira, hay muchos. Mira, mira, hay casas, hay cosas. Hostia puta. No me lo esperaba eso, eh, no me lo esperaba. tenemos montados en una tartana unida a un puto robot. Estaban pillados todos los jets o qué? Joder. Montar en turbinas es una tradición. Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva y se empleaban para llegar al primer complejo científico. Me vale. Pero por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? Cerdos voladores? ¿Has visto algún cerdo volador o alguna vaca voladora? Sí, en el cóndor. Algún genio como tú se le olvidó poner una valla, pero aquellas vacas solo volaban en una dirección, hacia abajo. Tengo una sugerencia, camarada mayor. Y si te centras en tu misión y ya pienso yo. Vamos a bajar al suelo, suelo, ¿no? Supongo. Que aguante. Déjame escuchar. ¿El qué? ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí. Chitón. Vale, allí está el suelo, ¿no? Y eso. No sé, joder, para ya de tocarme los huevos. Mil disculpas. Hostia, tiene pinta de que se van a llevar bien, El guante y... La inteligencia artificial del guante y el protagonista, madre mía. La estatua. Joder, la ambientación es increíble. Allí es donde hemos estado, ¿no? En la grande, en la isla grande de voladora. Estos son las islas del cielo de One Piece. La virgen. Vale, vamos a bajar al suelo. ¿No? Hostia, de repente hemos entrado en Silent Hill. Vamos a ver. No se ve nada, una niebla impresionante. Lo que sí tiene pinta es que nos hemos inclinado, ¿no? Un poco parece, o que vamos hacia delante ahora. que estamos bajando, hay lluvia. Está lloviendo. Ah, no, es la lluvia de las nubes, tío. Llegaremos a nuestro destino. Vale. La hora estimada de llegada son las 11.47. La temperatura del exterior son 26 grados. Corre una suave brisa. Vale, vamos a bajar. Con el puente Sayud Granit que une las orillas del lago Lazuz. Qué guapo, tío. Dos de las zonas de pruebas más destacadas de la instalación. Era el tren. ¿De dónde hemos venido? ¿De allí arriba? No, eso no es, creo. Creo que estaba todavía más arriba. No sé, es una locura. Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots y distribución de piezas de maquinaria para suministros de diversos complejos de la instalación. Se controla de forma remota con un nodo colectivo 1.0 y puede tramitar y servir hasta 100... Mira, mira, mira cómo salen los robots. Sacan los pedidos de ahí, de las ventanas esas. Tía puta. Nada, el mundo está muy currado, ¿eh? El mundo está muy, muy, muy currado. Muy currado. Debajo está el centro computacional del Doctor... Vamos aquí, ¿no? Vamos a aterrizar aquí o...? No, no tiene pinta. Ahora sobrevolamos las centrales solares Girasol que suministran electricidad a toda la VDNJ así como el parque de la amistad de los pueblos, las localidades cercanas y las líneas de tren Maglev. Esto es un viaje coconudo, ¿eh? La primera vez que lo juega está guay, pero cuando repites y tal, pues ya te toca los huevos, claro. Hay otra estatua de estas aquí y de estas que tiene la espada y la bola esta. Es un átomo o algo así, ¿no? Erigido en 1949 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Vale, la Unión Soviética ganó. Segunda Guerra Mundial, tal, vale. Los numerosos milagros agrícolas de la instalación 3826 Damfrut. Ahora se ve el monumento de la OZ soviética diseñado por los escuadres Yelena Mugina y Alexander Kivalnikov y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal colectivo 1.0 con la ayuda de robots constructores, lo que la convierte en la primera obra de arte hecha en colaboración por hombres y máquinas. ¡Oh, Dios! Esta breve visita guiada llega a su fin. La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas de cualquier rincón de la Unión Soviética. No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar en este mundo de avances revolucionarios y fantásticos logros científicos para mayor gloria del Partido Comunista y del Pueblo El Partido Comunista y el... Comunismo, madre mía. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia! El robot ese se le ha ido la pinza ya y... no, no... no estaba bien. Estamos en el laboratorio. Muy bien. ¿Cómo debe ser? ¿Los robots son ya cabrones o...? Bueno, camarada mayor, te escoltaré en el complejo Babilo. ¿Pero qué pollas en vinagre pasa aquí? ¡Pollas en vinagre! No tengo información al respecto. Todos los robots desarrollan sus operaciones con normalidad y... Ahí está, está. Se volvieron hostiles. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Ascensor reventado! ¡A tomar por culo, puta! ¡Hostia! Las flashes son muy buenas, tío. Vale, sí. ¿A dónde? ¡Hijo de puta! ¡Otra vez no! ¡Ahí está! ¡Oh, socorro, camarada mayor! ¡Voy a caerme! ¡¿Qué mierda es esto?! ¡A la muerta! ¡Ha entrado en la turbina del robot ese y se va a estrellar los dos, este y el robot. ¡Hostia, qué guapo, eh! ¡Uh! Atomic. Parazón atómico. Oye, pues una introducción muy buena, media hora, media hora de introducción en la que te muestra un poco el mundo, te muestra... Bueno, por más o menos la ambientación que va a tener y un poquito de... Introducción, ¿no? A lo que es el juego. Vale. Aquí vamos. Vamos a ver si jugamos un poquito, ¿vale? De... Ya, eh... Lo que es el juego en sí. Ahí se despierta el tío. Primera vez que le vemos la cara. Los robots han vuelto locos. Joder, como me duele la cabeza. Sería guapo que fuera en tercera persona, ¿eh? Ahora viéndolo así no me importaría. Pero bueno. Vale, vamos a coger eso. Nos está enseñando ese palo o lo que sea. Eso no sé qué es. Vale, lo vamos a traer. Uh, es un hacha. Hostia puta. Un hacha bien hermosa. ¿Qué nos va a servir para remanar unos cuantos pescuezos de robot? Mago, aquí P3. ¿Me recibes? Serguéi, ¿estás bien, chico? Estupendo, jefe. Pero aquí nada va como debería. Vale. Pase lo que pase. Está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un traidor que hackeó la central de Colectiv e hizo que... Un cerdo. ...civiles atacasen a los trabajos. ¿Me pueden matar los bichos? Si se puede, tío. Hostia. Vale. No voy a matar ninguno más, ¿vale? Vale, allí hay robots. Uh, madre mía, allí hay robots. Vamos a empezar esto. ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esta mierda? ¿Es como una baba rara? No entiendo qué es, pero bueno. Vale, no te marca una mierda el escáner, ¿eh? Hostia, qué cabrón. Como esquivado, ¿no? Vale, una cabeza afuera. Ah, vale, podemos hacer combo. Vale, tal vez ha sido el brazo. Hostia, los podemos desmembrar de... Los podemos hacer polvo. Vale, son dos hostias y te los ventila. Este que le ha pasado. Eso es lo que le ha pasado. La mierda. Vale, hay que ir hacia allí. Aquí hay un robot de estos voladores que está destrozado. El cerdo, el cerdo para la matanza, ¿eh? Menudos cerdacos. Vale, hay como una especie de cosas raras. Aquí, lo veis, como en la... Hostia puta, a ver. Polímero, a ver, a ver. Para emerger del polímero usa B. Ah, que estamos nadando, joder. Hostia puta, que estamos nadando. A ver. A ver, a ver, espera, 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 espera. Entonces podemos nadar... No, es que eso es demasiado pequeño. Pero entonces podemos nadar... Ah, no, una cosa rara. Muy curioso, ¿eh? El polímero este de mierda. Entras en el polímero, en este no puedo entrar. Está muy guay. ¿Qué es esto, tío? Una cometa. Podré ir con él. ¿Por dónde empiezo a buscar? Petrov se encuentra en algún lugar de los niveles subterráneos del complejo Babilov. Hay que encontrar una forma de entrar. Vale, pues a ello. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! A ver, ¿quién es coño? Es un robot, ¿verdad? ¿Sigues con vida? Mierda, es Super Mario, tío. Te va a tirar al cuello, ¿qué va a pasar aquí? Lo sabía, mancha. Puto Mario. Puto Mario. Era un truco que tenía para matarte y tirarte al váter. Hijo de su puta madre, el robot. Yo qué patazo. ¡Uh! Hijo de puta. Pedía ayuda, iban a ayudarle y lo tiraba al váter. No, no, no puedes matarle al robot así. Ahí, te tenían que ayudar. Hostia, cómo sos por dentro, ¿eh? te ha ayudado. Hostia, una vieja. Yaya Sina. Puta ama, ¿eh? La tía. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. ya lo he visto. Sí, 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 sí. No ha sido nada. Nada, usted guárdese por ahí. Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots se están atacando a la gente y los que no se han escondido están muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Esta tiene que tener algo. Claro, pero no te daré una mierda. Hostia. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. ¿El complejo Babilov? Lo que buscaba. Vale. Pues, estás de suerte. Yo también voy allí. Es bastante seguro. No creo. ¡Hostia! Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Ponte las pilas! ¿30 segundos ¿para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. La vieja es suprema, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo axina. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! Agarra esta llave y gírala en sentido horario. ¡Sentido horario, gilipollas! Sí, bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¡Hostia la tía, bebé! ¡Venga! ¡Dios santo! ¡Dios, qué loca! La van a matar, tío. No, espera, ya, espera. La van a reventar. Los cerdos se están reventando. Ah, está subiendo a los cerdos. ¡Vimba, toca! ¡Vimba! ¡Hostia, nene! ¡Hostia! Ah, era un ascensor realmente. Estaba subiendo para poder meterte dentro y luego bajar. Debajo de los cerdos estaba. ¡Guau, chaval! No puedo hacer nada, ¿vale? Esto... Va solo. Es una escena. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Y la vieja, tío, se ha quedado arriba, ¿o no? ¿Qué va a encender? Es un cigarro, no me jodas. Sí, se lo va a fumar de una calada el cabrón. Vale, la vieja no... se ha quedado arriba. Vale, aquí tenemos para registrar. Vale, coge las cosas solo, ¿no? Vale, sí. La mierda, hombre, el robot ese. Uf, madre mía, chaval. ¿Qué es esto? Es la bienvenida al complejo Pabino. Ah, bueno. Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Joder, ¿de verdad? Basta de consejos estúpidos, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? ¿Cómo lo pillaron, por ejemplo? Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov y lo arrestó una unidad de Argentum. ¿Y cómo vino a parar aquí? Tras el juicio condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colectiv. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. ¿Qué es esto? A la buchaca. ¿Qué ha empezado y lo obligaron a hacer... Eso era... Ah, vale. Son cosas para reproducir. Pueden oírte. Están muertos aquí, ¿eh? Hostia puta. La ambientación me gusta mucho, ¿eh? Ya lo llevo diciendo desde el principio. La ambientación me parece impresionante. Un soldado. ¡Hostia! Bueno, por lo menos me ha dejado un arma que... que va a estar bien. Hostia, eso es lo que le ha pasado. ¿Es aquel? ¿O ese estaba allá? Yo no tengo una mierda de... de bala, tío. Vale, tenemos una especie aquí como de... ¿Es este el tío? No, no. Este es otro. Se lo ha llevado para arriba. Que no me he dado cuenta. Uf, qué guapo está esto. Vale, bien. La sala de descanso es la zona segura del juego. Todavía hay una máquina de guardado de partida manual. Vale, vale. Tenemos el guardado de... no sé qué. Lo coge todo, ¿no? Con el guante. Me gusta eso. Pero es que yo no sé para qué sirve el radar, la verdad. Vale, guardado. No sé. ¡Hostia puta! Primero pueden hacer ataques brutales para derrumbar... ¡Ah, vale! Para esquivar el ataque. Ven aquí, venga usted. ¡Toma, pedazo de cabrón! El primer robot me dio la del pulpo. Los robots destruidos contienen un medicamento reanimador neuropolimérico llamado Neuromed. Extrae la cápsula de Neuromed y úsala para curarte. A ver si hay muchas cajas delante. Vale, sí. Esto es para... Si hay mucho, ahí mantienes el RB. ¡Uh! Qué guapo, ¿eh? Así para hacerlo más... más fácil. ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blakoth? A ver, ¿esto qué es? Nota, no sé qué. Bueno, a ver. Los equipamiento emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlo. Vale, sí. Como las cápsulas de Dragon Ball, ¿no? Es como vivir en un mundo de ciencia ficción o algo así. Vamos, las cápsulas de Dragon Ball, básicamente. Vale, sí. Es el guante que lo atrae todo. Qué guapo está, ¿no? ¡Uh! Aquí no puedo. Este sí. Vale, esto es otra mierda de estas de coleccionables. Son coleccionables, ¿no? Podemos recargar las balas. ¡Uh! Madre mía, este juego va a ser una locura registrar toda la roña. ¡Uh! Con lo que me gusta a mí es recoger mierda en los juegos. ¡Madre mía! Esto va a ser impresionante. Respiras de escopeta. Es bueno registrarlo todo, tío. Madre mía, creo que en esta sala no sé si sirve de algo el radar este de mierda, pero yo creo que no. No puedo romper la ventana, ¿verdad? Ah, bueno, hay una puerta aquí, joder. Un momento. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. Ha sido agachado, ¿no? Hasta acá. Ah, mira, mira, por ahí, por el culo. Ah, vale. Ah, vale, hay que darle muchas veces. Ah, mierda, no me ha salido, tío. Así que no me explican. Vale. Darle aquí al B a reventarlo, ¿no? Y pimpa. Reventado. Jódete, Mario. Conseguido cosillas. Uh, más cosas aquí. Esto es para reproducirlo, ¿no? Siéntate, Mijail. Acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84. Sirvele un té al camarada Calsoft. Será un segundo, ¿vale? Oh, qué guapo, tío. Así es muy fácil conseguir todas las cosas. No da pereza ir abriendo las taquillas y cosas así, ¿no? Porque eso en realidad ha dado un perezón. Este es una persona, ¿no? No tiene pinta. Buah, qué chulo, tío. Esas metálicas, no sé qué, material sintético. aquí hay cosas. El radar este no sirve para nada porque no te muestra absolutamente nada, ¿no? Es un poco... No sé. Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para... Ah, que puedo coger cosas. El traidor no trabajaba solo. Conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. Vale, este es el mismo sitio. Hemos dado la vuelta. Joder. Supongo que podremos utilizar el... Hay munición de escopeta ahí, tío. Me he quedado en su puta madre. ¡Hostia! Mierda, es que... No tengo una bala. Dame, dame... No, munición, no. Vale, con el hacha. ¡Hostia puta, qué cabrones! Vale, es que ¿por qué he fallado dos putos tiros ahí sin sentido, vale? Para curarme, ¿qué es? ¿Esto? ¿O esto? Ah, vale, sí. Esto es para recuperar salud, ¿no? Y la recuperas. Eliges y recuperas. Vale, me quedan seis. Vale, esto es un ascensor. No me gusta la rueda esta de mierda, ¿vale? Pero bueno. Vale, esto es un... coleccionable de estos. De audio. No hay ateos en el campo de batalla. ...tífico soviético. Siempre me he considerado ateo. Pero en este momento solo puedo decir una cosa. Que Dios tenga piedad de nosotros. Hemos cerrado la puerta más enética del túnel de los vagones, pero no sé cuánto más... ¡Su puta madre! ...mira a los robots dentro del complejo. Oye, Iván, me cago con la puta. Necesitan dos tiros, ya que no tengo. ¡Iván! Me cago en su puta madre. ¿Cómo quitan de vida, no? Hijo de puta, macho. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder de puta! Espero tener luego mejores armas porque... Bueno, esto es otra mierda de audio. Hay un huevo, ¿no? De audios. ¡Joder de puta madre! Es todo un peligro seguir dejando los mensajes así. Por lo que este será el último. Prepárate. Te seguiré tan pronto reúna la documentación. Vamos a huir de esta pesadilla. Siempre tuya, L. Vale, puedo ir ahí, pero es que es por allí. No sé. Esto está cerrado. No sé si por aquí hay algo. No tiene pinta de que pueda ir a ningún sitio, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear Colectiv? ¿Una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética? Técnicamente, no hackearon Colectiv. Nadie puede sortear los algoritmos que el equipo del profesor Lebedev creó en la Academia de las Consecuencias. Entonces, ¿cómo es que se está yendo todo a la mierda? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Colectiv un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos. ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un tiempo en el que mucha más gente morirá y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación. Esto es para guardar. Y bueno, guardando la partida aquí lo dejamos por ahora. Yo no sé si jugaré más porque tengo muchas cosas que hacer pero bueno, esta primera toma de contacto casi de una hora me está gustando mucho. La verdad es que es el típico juego de... Es que miran las uñas del tío que están llenas de mierda, están llenas de roña. Son detalles, ¿no? Que en otros juegos por lo mejor no están. Y juegos con mayor presupuesto porque a fin de cuentas esto tampoco es un triple A ni un juego de un estudio... Sí, pero es que hacen triple A y todo esto, ¿no? Es más discreto. Pero oye, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y dicen que dura unas 15 horas o así. Pues mira, un juego muy... muy recomendable, la verdad. Así que bueno, este ha sido Atomic Heart. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!